¿Qué tal? Bienvenidos. Hello, everybody. Welcome to another English lesson. Bienvenidos. Yo soy Kike Rodríguez. Bienvenidos al nuevo video del curso inglés extremo. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver lo que es el present continuous o presente continuo en inglés. Es un tiempo verbal de los más básicos que se utiliza el verbo to be, verbo cero estar, ya lo habíamos visto en videos anteriores, lo que es am, is y are. Esto es muy importante porque se los voy a mostrar en afirmativo. Vamos a hacer afirmaciones en inglés o aseveraciones, oraciones positivas, viene siendo lo mismo. Vamos a hacer también negaciones, oraciones negativas y vamos a hacer también oraciones interrogativas o preguntas y también las vamos a responder, ya sea positivas o ya sean negativas. Así es de que por favor no se muevan, quédense allí porque les traigo ejemplos muy importantes. Bien, primero que nada el tiempo presente continuo se utiliza para expresar acciones o situaciones que están sucediendo en este momento, en este preciso instante, eventos que están sucediendo ahora. Present continuous, cosas que están sucediendo ahora. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un video. I am making a video. Por ejemplo, un perro está ladrando. A dog is barking. Un perro está ladrando. Por ejemplo, ustedes están mirando este video. Ustedes están mirando este video. You are watching this video. Vamos a comenzar. Tenemos oraciones afirmativas. Tenemos la fórmula, un subject. Después un verbo to be o verbo ser o estar. Puede ser am, puede ser is y puede ser are. Dependiendo del pronoun o del subject. Para eso ya en clases anteriores ya lo vimos, ¿verdad? Bien, después sigue un verbo en ing. Verbo en gerundio. Y por último, un complemento de acuerdo al verbo y de acuerdo al contexto, de acuerdo a la oración, a lo que estamos expresando. Sujeto. Por ejemplo, Susan and Paul. Verbo to be. Are. Verbo con ing. Getting married. Se están casando. Susan y Paul se están casando. Bien, ahora, si queremos convertir esta oración a negativa, lo único que tenemos que hacer es agregar not a el verbo to be, que es el que se va a negar. Verbo to be must not. Susan and Paul are not getting married. Y si queremos decirlo de manera contraída, así como se habla el inglés de manera coloquial, de manera natural, Susan and Paul aren't getting married. Aren't getting married. Así de fácil. Y si queremos hacerlo pregunta, vamos a invertir el sujeto con el verbo to be. En vez de que diga Susan and Paul are, tenemos ahora are Susan and Paul. Y lo demás queda igual. Are Susan and Paul getting married? Y colocamos el signo de cerrar pregunta. Are Susan and Paul getting married? Y vamos a responder. Si fuese respuesta positiva, Yes, they are. Si fuese respuesta negativa, No, they aren't. O simplemente, No, they are not. Podemos contraer are not o aren't. Vamos a otro ejemplo. My dog is barking. Mi perro está ladrando. My dog is barking. Negativa. My dog is not barking. Interrogativa. Is my dog barking? Respuesta positiva. Yes, it is. Respuesta negativa. No, it isn't. Al perro normalmente es con pronombre it. Pero también hay gente que al perro lo toma como una persona, como él, como he. Entonces, yes, he is. No, he isn't. También es válido. My friends are waiting for me. My friends aren't waiting for me. Are my friends waiting for me? Yes, they are. No, they aren't. The kids are playing. Los niños están jugando. Bien, la otra es, Mis amigos me están esperando. ¿Sí? Se me pasaba decirles la traducción. Ahora tenemos, The kids are playing. Los niños están jugando. The kids aren't playing. Los niños no están jugando. Are the kids playing? Yes, they are. No, they aren't. He's studying at home. Él está estudiando en casa. He's not studying at home. Is he studying at home? Yes, he is. No, he isn't. My cell phone is ringing. Mi teléfono está sonando. My cell phone isn't ringing. Is my cell phone ringing? Yes, it is. No, it isn't. Bien, esto es algo bastante sencillo. Esto es algo que requieres de practicar. Entonces, a mí me funciona bastante bien utilizar este método. Afirmativas, negativas, interrogativas y respuestas positivas como negativas. Eso nos ayuda a reafirmar el verbo to be con los pronouns o con los subjects que les corresponde. Recuerda, siempre, siempre estudiarlos de esta manera y vas a tener mucho éxito. Yo se los garantizo. Les recomiendo que vean los videos desde el comienzo. Por aquí les voy a dejar un link. Si quieres algún otro video, por favor, sugiérelo. Los voy a meter fuera de lo que es inglés extremo. Y con inglés extremo vamos a ir paso a paso. Apenas llevamos lo que es el presente simple. Y también ahora el presente continuo. Más adelante va a venir el presente, perdón, futuro simple, luego futuro continuo, pasado simple, pasado continuo. Y vamos a ver todos los tiempos, tanto básicos como continuos. Y también perfectos, perfectos básicos y perfectos continuos. Voz activa, voz pasiva, muchísimo más viene. Porque esto es desde cero. Clases desde lo más básico. Así es de que si es primera vez que ves uno de mis videos, te recomiendo que vayas a la lista de reproducción. Y allí están agrupados mis videos en listas de reproducciones y en orden. Para que ustedes no se pierdan ninguno de mis videos. Por favor, suscríbanse, denle un like. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.